Quiere que juegue rápido, ya tenga ubicado a quien le voy a dar la pelota para no aventar el pelotazo. Mientras más clara la salida sea con, vaya, de mi parte, o los defensas que son al final los que van a sacar más la pelota, creo que va a beneficiar al equipo. Está claro que el puesto de arquero en Chivas, pues el que está de titular, salvo una lesión o alguna expulsión, es difícil que salga. Pues no nada más Livorio, creo que Toño también se está ganando un lugar, por eso regresó, por algo está contemplado para ir a los Juegos Olímpicos. Se trabaja bien la cantera de los porteros, por experiencia te digo que es muy conveniente salir a jugar, a tomar experiencia en otros clubes y regresas con más madurez. La verdad fue muy productiva, entendimos muy bien el sistema, el sistema que se pretende, y la verdad que nos entregamos, hicimos las cosas bien, fuimos intensos, fuimos profesionales, y sí, en general fue muy productiva para todos. Que Chivas siempre tiene que ser ofensivo, como lo dices, eso está clarísimo, no se tiene que especular en ninguna cancha, no se tiene que aguantar, que esperar, ni mucho menos. La intención es que el equipo sea ofensivo, que el equipo tenga variantes, que sea un equipo contundente también ofensivamente, y defensivamente no mantener un cero, o mantener un cero la mayor cantidad de tiempo posible. Un equipo que tenga orden, que no nos pase lo de torneos anteriores, que por ir a querer conseguir el resultado, nos meten uno o dos goles, como nos pasó con Vélez aquí, como nos ha pasado en algunas ocasiones, semifinal con Pumas. Y esa es la intención, un equipo ordenado, un equipo ofensivo, y que agrade, por supuesto, que esa es la intención.